¡Suscríbete al canal! De partidos de segunda y como nota y como aclaración Y como una cosa que me apetece decir ahora Que me acabo de acordar, el Pichu debutó Ayer como titular con el Leganés En competición oficial y bueno Pues básicamente, bueno, para un penalti Así, ¿eh? Para los haters, para los que decían ¡Oh, el Pichu tampoco! Pichu ya de mano Parando penaltis en primera, ¿eh? Solo como Dato ahí aclaratorio que me apetecía decir Porque sinceramente yo cuando hay jugadores Que me molaron en el Sporting y se van a otro equipo Pues me gusta seguiros un poco la pista y si os va Bien, pues yo me alegro, ¿viste? Seguimos. Metiéndonos un poco más en el Tema ya Sportingista, vamos a hablar de los dos Últimos fichajes del equipo rojo y blanco Y aparte, pues bueno, vengo a explicaros De que como ya empieza la liga, volverán Los vlogs postpartido, si puedo Haré directo reaccionando cuando juegue Fuera el Sporting, pues si voy a estar en casa Y lo puedo ver aquí desde la habitación Y tal, pues haré una reacción en directo Con vosotros, hablando, comentando el partido Ya sabéis, no puedo poner imagen del partido Pero podéis estar viendo el partido por la tele A mí me ponéis ahí de lado y cuando pasa algo Dices tú a ver qué opina este loco de la cabeza Pues ahí lo tenéis. Con lo cual, si sois Del Sporting o de algún equipo de la Liga 1-2-3 Os recomiendo que pilléis sitio por aquí por el canal Porque, ya sabéis, vamos a dar caña A muchos partidos a lo largo del año Bueno, 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 bueno. Vamos a hablar un poco De los dos últimos fichajes del Sporting, chicos Los Alex, ¿vale? Alex Pérez y Alex López Si le sumamos el Alex Bergantinos Parece que es el nombre de moda en lo que viene Siendo Asturias Mera casualidad, ya sabéis. La verdad que Tienen una pinta muy buena estos dos últimos Jugadores. Y aparte, también voy a hablar Un poco de babín, porque es que ya me tienen los cojones Un poco lo que ven siendo inflados Vamos a empezar por el Por el penúltimo que se incorporó Por Alex Pérez. Alex Pérez Viene del Valladolid. La verdad que Yo no lo vi jugar, no tengo referencias de él Solo sé que en Valladolid La gente estaba muy, muy triste Había muchos lloros por la salida De este jugador que, por lo visto, el año pasado Fue uno o dos meses el Jugador mau del equipo y tal Por lo visto, y un central muy Muy, muy bueno para la categoría. Un central rápido Un central, pues, contundente Por lo que me pasó la peña también por Twitter La gente decía eso Que era una lástima que saliera Que no sabían cómo podía salir gratis Bueno, una serie de cosas Que a los que somos del Sporting Pues oye, como que te motiva Porque dices, joder, si allí lo hizo bien Paco Herrera ya lo entrenó allí Pues joder, si bien pa' aquí Y ya tiene una referencia buena Y de hecho, de allí te están llegando Buenas referencias, pues joder Y una cosa que te motiva De hecho, ya va convocado hoy Ya va convocado Entró ya en convocatoria Directamente Se quedó fuera Nacho Méndez Mucha gente estaba alarmada por esto Pero va a correr Y ya lo explicó Necesitaba tener otro central En el banquillo Con lo cual, no os rayéis Porque Nacho Méndez este año Está claro que va a tener oportunidades Que va a tener minutos Y que lleve un valor seguro En el futuro del Sporting No os rayéis porque no vaya al primer partido Que no hay el fin del mundo Pensad que todavía queda mercado Todavía tiene que llegar a un extremo Y demás historias Álex López, chicos Se desvinculó ayer del Celta de Vigo Y ayer mismo firmó por el Sporting Evidentemente no entró en convocatoria Y un medio centro creador Y un medio centro creativo Organizador Con llegada Como lo queráis llamar Para jugar por delante De Sergio y de Bergantinos Herrera tenía muchas ganas de él Ayer estuvo ahí jugando un poco Con el despiste En plan de nada Lo veo imposible Nada, no creo que venga Al final, pum Cogió Y por detrás Little Tower Torrecilla in the house Dijo, venga Pa' acá, mano Pa' aquí a jugar Y la verdad que Pues por lo que me dijeron Gente del Celta de Vigo Y un medio centro Bastante bueno Un medio centro Bastante válido Incluso para primera Con lo cual en segunda Pues debería de notarse El salto de calidad La diferencia de categoría Y bueno Pues a priori Apunta que será El que vaya a jugar ahí ¿Jugará con Moigómez? O sea Se jugará el puesto con Moigómez Incluso con Pablo Pérez Puede ser que con Carmona En caso de que juegue alguna vez Por el centro No lo sé Habrá que esperar Habrá que ver como Lu decide usar Herrera Y bueno Pues a priori A mí me parece un buen fichaje No sé exactamente Con qué condiciones llega No sé si ye cediu No sé si ye tal O sea No indague más Solo en lo meramente deportivo En lo meramente futbolístico Y bueno Pues oye Si la gente del Celta Te pasa buenas referencias También dicen que ye Muy profesional el tío Que independientemente De ser mejor o peor Que hay un tío muy profesional Muy comprometido Que realmente eso ye Lo que necesitamos Lo que no necesitamos aquí Y hay gente que venga A los Víctor Rodríguez Bueno así bajo otro equipo Pues me la pela Y me voy para la MLS No Necesitamos gente Comprometida Y que sepa Que lo que hay que hacer Ye ascender hermano Y para cerrar el tema jugadores Pues totiu Babin Babin Que si se queda Que si marcha Que si el Cádiz Que si Martinica Que si estoy triste Que si estoy contento Que si la abuela fuma Babin hermano Están llegando centrales Tenemos gente de la casa Yo por mi pues ir al carré Eso si Dejes dólares O algún beneficio para el Sporting Si no cojo Te espeto en la grada hermano Te quedes ahí en la grada Lo que ven siendo De aquí a junio del año que viene Y ya verás que gracia Te va a hacer la puta tontería Quien lleva Bin Aquí para venir En plan gallo Epavo Que yo estoy aquí Con todo el swag Y yo aquí Vamos quiero hacer lo que me salga de los cojones Pues no hermano Aquí pegaste en duro Y me parece a mi Que la estas jodiendo Catedraliciamente Cosa tuya Ya sabes como va la movida A ver en que queda la historia Todavía queden Bueno Once días Doce días de mercado Más o menos Con lo cual Evidentemente Si se tienen Suplentes O si se tienen sustitutos Para la posición de central De lo que ven siendo Categoría O de Bueno Pues que tenga Cierta credibilidad Y que veas tú Que son válidos Si puede dar la salida Puerta Y al carreto Te va bien Y nada chicos Después de este blog Así un poco esquizo Os recuerdo que tenéis abajo Mi Twitter, Instagram y demás Avisaré si esta tarde Puedo hacer directo No lo sé No sé si podré hacer directo Reaccionando al partido Pero en cualquier caso Lo que sí tendréis Será el primer blog Postpartido De la temporada Donde bueno Pues hablaremos un poco De lo que ya Y de lo que fue O de lo que será mejor dicho El Alcorcón Sporting Objetivo Ganar hoy Empezar la liga Con tres puntos Empezar ganando Fuera de casa Y a pinche un push A Sporting Esto arranca Empieza el baile hermanos Empieza lo que ven siendo ya La movida La comedia Y demás Y nada Hay algunos ganes de la virgen Unos nervios de la hostia Espero que tú también estés nervioso Espero que me dejes un like Si ya tenéis ganes Como dije De que empezara la liga La 1-2-3 La liga Santander Y bueno En general El fútbol que hielo Que nos piega Tos locos De la cabeza Y nada Empieza la movida Y con hilo amigo Y con hilo amigo Y con hilo amigo Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Joaquín, 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 Joaquín ¿Cómo es, tío? Joaquín, 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 Joaquín Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado